...religiosa, nuestros días felices y otros de desesperanza. Dispuesto a ser solidario con el que necesita y fiel a la misión que le fue encomendada. Le valoramos su constancia en el trabajo, sin horarios, siempre presente en las misas de cada día, su vida sencilla, sus puertas abiertas y como su vida de la mano de Dios va conduciendo las vidas sancardinas. Que Dios lo colme de luz para seguir la fe cristiana, lo bendiga y lo haga siempre, siempre feliz. Oremos a la Virgen que nos ilumine con muchas vocaciones santas como la de nuestro querido Padre Bota. El señor Presidente de la Comisión Directiva le hará entrega de un presente como manifestación de agradecimiento de nuestro cariño y gratitud por sus enseñanzas religiosas. Gracias. Gracias. Bueno, yo sí sabía que había tanto protocolo para venir a haber quedado de cura. Quiero que en los grandes acontecimientos voy, vestido con el cuellito, con todo. Bueno, le agradezco. Yo tengo sangre criolla y sangre italiana, mi mamá era italiana. Mi papá no, mi papá era de la zona del norte. Lo importante que tienen que tener en cuenta todos ustedes, no apegarse a la persona, sino a la misión del sacerdote, que es lo importante. A mí no me hicieron sacerdote para mí, sino que me lo hicieron para la comunidad. Cuando me ordenaron al sacerdote, allá en Guadalupe, en el 47, me dijeron que tenía que poner todo al servicio de la comunidad. Entonces, ustedes no tienen que apegarse al sacerdote como persona, sino al sacerdote como el ministro que lo puso Dios para estar guiando, aconsejando a una comunidad como la nuestra, Norte, Centro, Sur, Matín, de Gélez. Porque cada vez que queda un agujero, lo mismo me manda. Y bueno, y como a los mismos hay que hacerle caso, a veces no te da ganas, pero bueno, hay que hacerle caso. Yo le agradezco a ustedes, los italianos, el homenaje y háganlo al sacerdote, no a la persona, Juan José, sino al sacerdote y Juan José. Gracias. Gracias.